En este curso te vamos a ayudar a construir tu propio fotolibro a partir de tu proyecto fotográfico personal. En una primera fase trabajaremos la conceptualización, revisaremos las fotografías para ver si necesitas ampliar algunas imágenes, trabajaremos también en la edición y diferentes profesionales nos van a ayudar a poder desarrollar esas fases diferentes de construcción, de creación de un fotolibro. Por ejemplo, en diseño tenemos a Ramón Pez, que fue el diseñador responsable del libro Afronautas de Cristina de Midel o Naborción de Laia Abril. Vamos a tener también como invitados a David Jiménez o a Ricardo Cases. Quintanilla nos va a ayudar con la preproducción de imágenes para prepararlas para impresión. Carmen Sayago nos enseñará InDesign para poder maquetar el fotolibro. En fin, tendremos una serie de profesionales que nos van a ayudar a convertir esa idea que tienes en la cabeza junto a ese proyecto fotográfico personal en una pieza, en una maqueta que va a estar acorde no solamente con tu propio proyecto, sino por supuesto con tu personalidad.